Bueno, continuó. Vamos a agarrarme. Ahí está la Kelly. Buenas, abuelas. Encantaba. Vamos a gastar con Kelly. Ya andas. Ya andas el perrito ahí. Ya andas el perrito. está dando vueltas ya. ¿Qué sale de ahí? ¿Será? Sí. No creo. Si sale de la cabeza, sale todo. No, no sale. ¿Y qué? No pasa. Como está gordito no pasa. Así somos, no son gordos. Buenas. Buenas tardes Kaylee. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal Kaylee? ¿Cómo le va? ¿Ya está cerrado? Sí. Mira pues, me parece que le vamos a dar una plática directamente con la Kaylee. Nora, ¿dónde está la Nora? ¡Nora! ¿Dónde está la Nora? Ahí está. Llamá a la Nora, porque las Nora son las que está... ¡Nora! Llamá a la Nora, o sea, llámela. Deja la bucha. Bueno, mira pues. Primero que nada, yo recibí una llamada a Kaylee. ¿Verdad? Ajá. Este... Acerca hay unas cosas que están pasando. Y... ¿Verdad? Donde estaban diciendo de que la Karina, Ana y Madre habían llegado a donde una... Una persona o dos que le gusta la brujería. Ajá. En este caso, pues, eh... Me llamó la... Lo que es la... A... Una persona conocida de ahí, me dijo, Willer, tenga cuidado. Me dijo, fíjese que le voy a decir algo, me dijo. Pero... Espero no meterle en problemas. Pero yo quiero que ustedes lo sepan, porque primero que nada, yo los sigo a ustedes. Soy persona... Soy una persona que le gusta el canal. Entonces, tengan cuidado, me dijo. Porque fíjese que hace como media hora, una hora... Este... Pasaron aquí, eh... Marvin y la Karina, va vos. Ajá. Diciendo de que habían ido a hacer un trabajo. Ah. Yo no sé si la Karina cree o no cree en el trabajo, de la brujería, pero... Eh. Al menos, verdad... Al menos para mí, verdad, es... Es bueno... Tomar este encuentro. Para que... Para que... Ajá. O sea, yo de mi parte, odio, eh... Yo hice... Lo que tenía que hacer, va vos. Informarme. Averiguar y hablar. También ya lo hice también. Porque hay una persona que tampoco me voy a dejar. Cierto. Pero de igual forma, verdad... Eh... Rato menos, pues... Me imagino que esta conversación va a salir en algún lado. Porque aquí ya... Ya estamos... Ya lo hemos escuchado casi todos. Sara es una de las personas que con ella se contactaron primero. Eh... Porque como yo no contestaba, le llamaron a ella y ella contestó. Ahí estaba el burro cuando nosotros veníamos de... De Santa veníamos. Para Val llamó a la... Ajá. La señora... Entonces esta persona le está diciendo de que... Hicieron como un trabajo, ahí preguntaron principalmente, pues, por nosotros dos, verdad. Y como ella se involucra en esto, me imagino yo de que es... 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 No sé si de los dos o de la Karina principalmente. No sé, verdad. Pues de los dos. Ajá. Pero si andaban los dos juntos, el de los dos. Los dos son culpables. Ah, ahí están. Ah, ahí están. Sí, porque... Como dijo, los dos sabían a dónde ios. Y a qué ios. Sí, porque el otro le estuvo en ese lugar. Entonces vine yo, le mandé un mensaje a Marvin. Mira cómo me enteré yo fácil. Le mandé un mensaje a Marvin. ¿En qué hay? ¿Dónde estás? Le dije yo así, va. Aquí en la nueva, me dijo. Ah, ¿por qué? Me dijo. Lo que pasa es que... Pensé que habías regresado de Mazate. Cuando una persona sabes que debe algo, ¿por qué? ¿Quién te dijo algo? Me dijo rápido así. Sí. Como que se asustó. Se asustó. Ajá. Lo que pasa es que por ahí te vieron en Mazate. Le dije así. Ah, no mames. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién te dijo algo? Me dijo así. Entonces con eso, yo ya confirmé. De que sí era verdad. De que sí. A ver que ahí andaba. De que era. Porque si uno no anda allá. Yo no ando allá. No sé nada. Ahí es normal. Se adelantó. Él sabía. Él sabía. Él sabía lo que andaba así. Vaya. Entonces todo eso, verdad. Al menos a mí me gustaría dejarlo, digamos, públicamente. ¿Por qué? Porque si algo pasa, vos sabés de que uno ya sabe en contra de quién se va también. Porque no es lo mismo cuando te están haciendo algo y no lo sabes. A diferencia de que cuando sabes, verdad, que ya hay algo en contra tuyo ahí. Entonces uno ya se pone más alerta. O de una vez que ha advertido de que la persona le quiere hacer un daño. Mi pregunta es ¿qué daño le ha hecho la Kaylee a la Karina? A la Karina. Es cierto. También lo sé. También lo sé. Lo que tiene la Karina es que a la Kaylee le tiene envidia. Por eso es que eso lo... Me imagino pues que... Por eso es que ella le hizo eso a... A ella. Porque... Que tiene... Yo como digo que la Kaylee durante que yo la conocí, ella nunca se mete a problemas con nadie. Entonces la otra, pues la que tiene la culpa es el Marvin y la Karina. ¿Y ustedes no tienen envidia a la Kaylee? Yo no. Mira. Es que miren, porque... No mucho. 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 La Kaylee no se mete con nadie. Hay pruebas, ¿no? O sea, yo tengo, yo tengo. Pero, pero como te digo, ¿verdad? Ahorita hasta que la llave le dije, mira Mario, vamos a criticarle para que sea una entrega. Le dije yo así, pero eso me chance. Solo. Ajá. Porque solamente así, ¿eh? Se viene, se viene para acá rápido. ¿No? Solo medio le dije y cayó. Ay. Entonces Kaylee, ¿usted cree en eso? ¿Cree en esas cosas? ¿O no cree usted? No muy... Mira pues, yo... No se va a hacer. No creo, no soy fanática de eso, de decir que... Escucha, cualquier cosita que me pase, eso va a ser, ¿verdad? Ajá. Pero de que existe, sí existe, ¿verdad? Porque por eso existe el diablo, ¿verdad? Existe Dios, existe el diablo, existe lo bueno, existe lo malo. Ajá. Y pues, como le digo, la cosa es de que si uno crea o no crea, sino que pues... De todas maneras acá, por lo que nos queda, pues, confiar en Dios, ¿verdad? Que no nos va a llegar lo malo que ellos nos han enviado, ¿verdad? Porque igual si uno hace lo mismo, de que... De irse a meter uno a esos lugares también, póngale que el diablo no va a sacar otro diablo. Porque ni que él se fuera a hacer contradicción, dijo, de que... Lo enviaron para un lado y él se va para otro y así, ¿no? ¿Verdad? Entonces uno tiene que confiar en Dios, que para que lo que le enviaron por el diablo no le llegue a uno. Pero yo lo que digo es de que yo, que yo me acuerde, yo en ningún momento le he hecho un daño a Karina, ¿verdad? Entonces yo no sé cuál, cuál es ese motivo por el cual ella se está ensañando contra mí, más que todo, ¿verdad? Es que odio y le tiene a... Pues con los dos, porque... Pues con los dos, porque con los dos comentó la persona, ¿verdad? Mira, si lo agarra en contra mía, yo entiendo, ¿verdad? Porque yo soy claro y sincero en decir que yo sí estoy en contra de ella por todo lo que ella me hizo a mí. O sea, no sólo me robó, no sólo me dijo que le pagara su operación, vamos, que son ocho mil quetzales que pagué. Le di cinco mil quetzales así, digamos, prestado, vamos, y ya ahorita se hace la loca que no quiere pagar. Y todavía va y me denuncia diciendo de que yo le estoy pegando a mi hijo, que yo le estoy faltando respeto, que no sé qué puchica, que es un maltrato infantil, ¿verdad? Y que le pego también a la mamá de mi hijo, o sea, todo eso, de eso me acusaron a mí porque yo... Ustedes se dan cuenta grabado, o sea, de que yo me fui a sentar casi como veinte minutos o quince minutos con la PGN ahí a platicar. Todo eso, a mí me dijeron todo, digamos, lo que yo cometí, supuestamente, ¿verdad? Lo que te inventaron, más que todo, para joderte. Y como digo, ¿verdad? Que uno, pues, no puede dudar de que ella es la que está involucrada en todo eso, porque qué casualidad que ahorita que ella se salió, ¿verdad? Que ya te juega y de malas, digo, empezaron todos esos problemas de la PGN y todo eso, ¿verdad? Que no hay nada de tantas cosas. Entonces sí, es algo, pues, que uno piensa y sería lo más lógico de pensar, ¿verdad? Que ella está involucrada en todo eso. Sí, ella es la que se paga en todo eso. Pero ahí sí que solo Dios sabrá la verdad, cómo estará todo eso. No, pero como digo yo, de verdad, Kayleigh, que usted tampoco le ha quitado nada a ella para que ella le esté molestando. Después de los mensajes, ¿qué? ¿ya no le mandó nada a usted? No, ya no, ya no me envió nada. ¿Ni usted ni ella? No, ni yo tampoco, ya no le mandó. Lo que pasa es que hay una diferencia mucha. Yo sé que la Karina, pues, ella se hace la que lo tiene todo. La persona, la importante, la creída, la delicada, la persona como quien dice, ah, yo no necesito de nadie. Cuando en realidad ella no tiene nada. Hay que ser sincero, muchas veces es una persona que no tiene nada. Pero la orgullosa que ella se... Una ropita que más o menos se pone, ella ya se siente como que... Pero de lo alto. Pior que andaba con coche y toda la cosa ahí. Yo sentía ella que tenía todo el billete del mundo. Pero lo que más le tiene usted pura envidia de lo que ella lo ha dicho... Bueno, lo dijo últimamente. Pues yo también, verdad, como he dicho, si ella tiene algo contra mí, pues mejor que me lo diga. Y mejor me lo hubiera dicho ella, verdad, que es lo que ella tiene contra mí. Que venga y que se lo diga cara a cara. Pues sí, no estar ahí... No estar haciendo babosada. Sí, sí, porque como dice... Ella incluso que la vez pasada ella me decía a mí, cuñada, usted es hipócrita, me dijo una vez, porque usted me dijo de por delante, me hace creer de que yo soy, que usted me quiere, que no sé qué. Te lo dijo a las dos a mí. Ajá, a mi mamá y a mí. Y por detrás dijo, nos pela, dijo ella. Y lo mismo hizo ella, venía aquí con la Kelly de hipócrita, también le traía su regalito aquí, se venía a aplastar ahí. Pura hipocresía, peor es ella. Peor es ella, ¿por qué? Porque ella vivía con el ex marido de la Kelly, con el papá de los hijos de la Kelly, y ella se estaba arrastrando los bocados de los niños de la Kelly. Peor es ella, esa es una gran hipócrita es ella. Yo no, yo no soy hipócrita como yo, ella decía que yo era hipócrita y mi mamá también. Que va a la mierda, así decía ella. Más es ella, porque ella se venía a aplastar ahí, ven, para traerle sus regalitos a la Kelly. La Kelly, vaya que la Kelly no es otra mujer que es así, ven, que ya la hubiera sacado a la chingada a la calle. Vaya que ella es una mujer calmada. No pensaba porque ella tenía alguna mala intención. Es que nadie sabía, nadie sabía, hombre. Sinceramente nadie sabía. Ella se comporta bien bien los videos, pero no sabe cómo es. Y así es la gente mala por delante. Vemos corazones, no sabemos de las cosas. Lo que a ella no le gustó directamente, es de que no me pudo manipular. Y eso desde ahí ella tuvo una tierra conmigo. Porque ella me dijo, mire, me saca a la Morelia o me voy yo. Desde ahí a mí no me gustó el tono, aunque me lo dices. Mira, créeme que solo faltó que viniera y me hiciera así aquí en la cara. Sáqueme la Morelia. Eso es lo único que le faltó nada más. En ese entonces la Morelia apenas llevaba un par de días. Como unos quince días. Como una semana. Una semana. Una semana. El canal se creía. No tenía una semana, tres días tenía. Por ahí. Por ahí. Estaba reciente. Y era nuevita, nuevita estaba la Morelia. Estaba bien sellada. Entonces eso es lo único que a mí no me cuadró para nada. Estaba de marca la Morelia. Estaba selladita. Estaba bien sellada. Mira, eso no le gustó. Y después. No le gustó lo que yo le dije a Marvin. Marvin me dijo. Vos me dijo. Fíjate. Adelantame cinco mil quetzales. Me dijo. Ya le di lo que ganó de su youtuber. Digamos del mes que pasó. Ya le di el mes que estábamos. Y quería cinco mil quetzales. Del mes que ni siquiera habíamos empezado. Como quien dice. Cuando ese mes llegue. Quitamos. Y si no lo logra ganar la cantidad. Mira coche. Si no logra la cantidad. Me debe a mí. ¿Es cierto? Sinceramente. Una mujer. De una vez. Así está teniendo. Sí. Estaba esperando a mi mamá. Se comen la carne. De una tarde. ¿Vale? Desde ese entonces. Comenzó la tierra. Desde ese entonces. Comenzó la tierra. De una vez. De una vez. De una vez. Ya lo tiraron a la derecha. De una vez. ¿Qué es lo que vos querías? Aunque fuera a Tirria. Me lo hubiera dicho a mí. O me lo hubiera dicho. Desde ahí. Al menos yo. Desde ahí. Comenzó la tierra. Digamos. Conmigo. Directamente ya conmigo. Comenzó. Ahora con la Kaylee. No entiendo yo. Desde donde comenzó. Pero. Otra cosa también. Porque Marvin. La apoyó. En ese sentido. Sabiendo. Que aquí están los niños. Por ejemplo. Aunque no me caiga. A mí también. A los niños. 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 A la gente. A la señora. A la señora. A la mujer. Y la señora. A la señora. A la par. Y. A la mujer. escuchó, escuchó el burro, yo tengo las llamadas grabadas ahí, y tengo los audios, hay audios que yo no puedo enseñar mucha, porque yo voy a meter esa onda de investigación, esa onda para mí es cosa seria, esa cosa no es algo que simplemente así nada más. Yo no sé Marry vos también, por qué llevas a la Karina que le va a hacer brujería a la Kaylee, mira yo te voy a decir algo Marry, vos sabes muy bien de que ella tiene tus hijos, que sabes vos, le hace algo a esa mujercita, a la Kaylee, no le va a caer a ella, le cae a los niños vos, no te puedes apretar vos, escucha, 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 ¿cómo pensás vos que yo voy a querer que la Kaylee es la madre de mis hijos, cómo pensás vos que yo voy a querer que ella le pase algo a algunos de mis hijos, vos no, pero la Karina, y por el amor de ella vos pasas donde ella va, como ella te dijo que va, yo solo hice el favor, ve, mira, te lo soy honesto y sincero, ok, de que eran como las, ay, como las doce, como las doce a una, como de doce a una era de la tarde, me dijo, este, mira, me dijo que hay una señora ya en tal lugar, y quiero que me lleve, va, yo pues, bien burro, vos, nunca pensé en que, 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 hueca era, va, va, vamos, pues, y no entraste vos junto con ella, vaya, entré con ella, la señora se la sentó ahí, platicaron y todo lo tanto, va, que va a hacer, entonces le dijo, mira que, yo la quiero apoyar a usted, porque, 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 mira que, guíder, negro, mugroso, patas rajadas, así, así dijo, y te lo dijo en tu cara, porque yo no tengo pelas en la lengua, quien dijo así, la bruja o vos, la, la, la cadena, no, la bruja, la bruja, dijo, nos cae hasta los huevos, pero, mira, pues, yo no vengo a hablar, te cuídate, yo vengo a hablar sobre mi persona, porque, y, y la cadena, mira, pues, supuestamente el trabajo, fue, y, se hizo, porque yo pagué 500 pesos, ¿verdad? soy honesto y sincero, se hizo el trabajo, para que yo dejara de chupar, y más bolos, y no dijo que la cadena te iba a llamar, o sea, que la idea era esa, la idea era para que yo dejara de tomar,